Bienvenidos amigos latinoamericanos. Bien, voy a compartirles la presentación primero y después los dejo con el Dr. Cantú, con Leni Gallardo, con Gabriel Santiago y con Sandra... Pérez. Pérez, ahí está. No sé si se ve ahí, todos tienen en pantalla la PowerPoint. Sí, se ve perfecto. Bueno, voy a hablar de hipofraccionamiento en cáncer de cuello uterino, que es lo que nos reúne hoy día. Es una patología que es transversal en Latinoamérica y como decimos en Chile, hace nata. Eso quiere decir que hay demasiado, lamentablemente, esto no es nada para vanagloriarse, mucho menos. Bueno, cuando uno habla del tema de hipofraccionamiento en cáncer de cervix, lo primero que va a encontrar probablemente es lo siguiente. a este autor, el Dr. Campbell, o la Dapo Babatunde Campbell, que en el año 2000 publica el primer trabajo que se tenga registro de lo que es tratamientos hipofraccionados en pelvis en esta patología. Él es de Nigeria y tiene una serie publicada del año 2000, lamentablemente en revistas africanas que me han sido de muy difícil acceso para lograr, digamos, tener el extenso, el PDF. Este es un trabajo que él publica con pacientes desde el año 88 al 92, en los cuales él ve el resultado de su terapia a algunos años de seguimiento. En este caso son cinco años de seguimiento, hizo el corte el año 97 y los resultados de respuesta a su tratamiento con radioterapia exclusiva los tienen en la tablita que tenemos a la derecha. Por supuesto, él concluye que este trabajo que él publica cuando es radioterapia sola, el tratamiento es muy pobre. O sea, no es un buen tratamiento si lo hacemos de manera exclusiva. Voy a volver atrás, ahí están los porcentajes de dosis. Y, perdón, los porcentajes de sobrevida a cinco años. Pero este autor no se quedó tranquilo. Este autor hizo algo más. Hizo lo siguiente. En forma paralela, ahí tienen la fotografía del doctor Campbell, publicó otro trabajo más interesante para nosotros. Él propuso, en ese tiempo, un hipofraccionamiento en cáncer de próstata, perdón, de cervicuterino, que, por un lado, comparó 50 grays en 25 fracciones, que era probablemente un tratamiento muy estándar en la época, que ha permanecido hasta el día de hoy, por lo demás, pero tenemos que pensar en los años 90. Y lo comparó con un esquema nuevo, que era 39 grays en 13 fracciones. Así, tal como lo escuchan, solo 13 fracciones. Esto es dos semanas y media de terapia. Y randomizó dos grupos de pacientes, y este es el resultado en la tabla a cinco años, que es bastante, bastante bueno comparado con las series que se iban publicando en forma paralela. Recordemos que en abril del año 99 fue la alerta mundial del Instituto Nacional del Cáncer Americano para asociar la radioterapia a la quimioterapia en pelvis. Y los resultados eran, más o menos, en conjunto, un 60% de éxito a los cinco años. Si ustedes se fijan acá, en las etapas precoces a cinco años, con hipofraccionamiento, o sea, los 39 grays en 13 fracciones, le iba espectacular, y con un degradado, dependiendo la etapa, por supuesto que iba hacia el empeoramiento de resultados, pero no era malo. Pero el problema de esto es que había una reacción marcada de efectos adversos en el largo plazo. No en el corto plazo, porque él también, en el año 2000, cuando publicó el trabajo, notó una pequeña diferencia. Pero en ese momento de la publicación, él solo publicó cerca de 40 pacientes. Esta es la tabla con el grupo completo, con 408 pacientes. ¿Ya? Entonces, este es el primer trabajo con el cual uno se va a encontrar en este tema. Luego, el año 2002, apareció un trabajo en la India de la doctora Mary Ann Mukaden, que actualmente, ella no se dedica a lo que es radioterapia. ella está a cargo de paliativo, abandonó lo que es la radioterapia, y fue bastante visionaria, pues, marcó un camino. Y ese camino es el siguiente, también de hipofraccionamiento. ella comparó un trabajo bien similar al del doctor Campbell. Comparó el estándar con un hipofraccionamiento que era exactamente el mismo, 39 gray en 13 fracciones. O sea, en dos semanas y media, ella trataba pacientes. Y lo hizo del año 94 al año 96. Primero, hizo una serie retrospectiva y después lo comparó con el estándar que tenía en su centro. Son 62 mujeres y ella tuvo una sobrevida global a cinco años de 59%. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Que en su trabajo describe la técnica como APPA, en la mayoría de los casos, utilizando cobalto, que no es la energía ideal para tumores profundos. Por lo tanto, hay una serie de elementos tal vez en contra cuando uno piensa en lo que debería ser un endpoint, que es la toxicidad tardía para estos casos. Piensen aquí el grado 3 que debería elevarse y sin embargo, es bastante aceptable. Pensando que es cobalto, pensando que es APPA, pensando que estamos hablando del año 2002 con pacientes tratadas en 1994, 95 y 96. Entonces, es un trabajo bien pionero, bien interesante, sobre todo en lo que es la sobrevida. Vamos a pasar al siguiente trabajo que es hecho en Latinoamérica. En este caso es en Río de Janeiro, Brasil, que es el del doctor Viegas, de la doctor Celia Viegas, perdón. Este tercer trabajo es porque en Latinoamérica también tenemos mucho paciente y queríamos resolver un problema. Sin embargo, el esquema propuesto es bastante engorroso. O sea, ustedes entenderán que tratar un paciente en 13 fracciones es muy atractivo, es sin quimioterapia, son días continuos, pero aparece este esquema que también lo van a encontrar en la literatura y que tiene un pequeño problema, que es un enredo. Si ustedes ven acá el tratamiento de la radioterapia, lo coloco acá dentro de esta presentación por el esquema principalmente. Son 2,5 gray fracción dos veces al día en días de quimioterapia, en días alternos, con un split de tratamiento. O sea, realmente un caos. Yo no sé si esto es factible de realizar de manera ordenada, de que un equipo de trabajo lo pueda entender y comprender fácil y sobre todo llevar a cabo. Pensemos que la radioterapia se hace en día 1, 3, 15, 17, 45, 47, 59, 61. O sea, es un esquema tremendamente complejo. Esto no es sencillo. Por otro lado, son dos veces al día, es con quimioterapia entre medio, entonces es bastante complejo de llevar en el día a día. O sea, esto no es pragmático como diría un español. No es un trabajo que uno lo pueda llevar a la realidad del día a día de manera fácil. Es tremendamente complejo dentro de lo que es un servicio de radioterapia. Pues bien, el año 2010, en Sudáfrica, encontré esta tesis en internet del doctor Comen, que está muy bien trabajada y que él pretende evaluar el hipofraccionamiento, ya que tienen aparentemente en África bastante experiencia en esto, pero me da la sensación de que no la están publicando, en un centro de radioterapia. Y él desarrolla todo este tema en un grupo de pacientes donde les da un hipofraccionamiento el cual ahí ustedes pueden ver, seguido de braquiterapia, que es una dosis que muchos la están usando el día de hoy, de lunes a viernes, y lo que hace este tratamiento astutamente en África donde hay mucho volumen de población es lo siguiente, disminuir un efecto que está descrito en la literatura, pero que muy poco me da la sensación que han revisado a cabalidad, que es lo publicado por el doctor Wang, y que dice relación con lo que los radioterapeutas conocen como el palo de hockey, que a la cuarta semana hay un problema en la radioterapia, que es la repoblación acelerada, por lo tanto, nosotros debiéramos concentrar nuestros tratamientos en las primeras cuatro semanas, o sea, nuestra dosis debe ser entre comillas densa, o lo que le vayamos a otorgar al paciente debe ser concentrado, porque si nos pasamos de la cuarta semana, comienza el problema de la repoblación tumoral, y lo que le estamos dando a las pacientes desde la quinta semana en adelante, simplemente una parte de la dosis se va perdiendo para compensar esta repoblación acelerada, ese es el problema, ¿ya? Y Wang lo demostró por primera vez en líneas celulares de cáncer de cervix y, por supuesto, lo comparó con la realidad. Ahora, este trabajo que está bien desarrollado, le pongo estas tablas para que las miren con detención, sobre todo acá. estamos hablando de África, en los años 2010, donde hay uso de cobalto, hay uso de energías bajas, en un gran porcentaje de pacientes, eso es lo que se está haciendo, y lo que para nosotros resulta tal vez un poco increíble, es lo siguiente, acá, que la técnica de tratamiento es APPA, ni siquiera es cuatro campos, o sea, todos se imaginan la tecnología hoy en día y que estamos combatiendo la toxicidad a largo plazo y a corto plazo, estamos introduciendo el 3D ya sumamente estándar, queremos ir por modulada, por arcoterapia, por BIMAT, etcétera, pero en hipofraccionamiento los trabajos que hay increíblemente son en 3D, algunos, y con APPA, o sea, son bastante, desde el punto de vista técnico, bien rudimentario, y los resultados para nada son malos, son de hecho bastante buenos. La respuesta completa, no sé si la alcanzan a ver ahí, es cerca del 75% de pacientes. Hoy día, con radioquimioterapia, estamos alcanzando un poquito más que eso. Les recuerdo que este trabajo son pocas sesiones de tratamiento, se acercan a menos de 3 semanas, con dosis densas, con hipofraccionamiento, con energías bajas, etcétera, con todo en el fondo en contra. Bueno, la respuesta es bastante adecuada, y en este párrafo, que es ya la conclusión, ellos concluyen que este protocolo tan astuto de solamente dos semanas y media de tratamiento, ahorra evidentemente recursos. Es decir, que en centros altamente confusión este podría ser una estupenda solución de tratamiento. Y reduce el tiempo mejorando el concepto de repoblación tumoral que parece que no es algo que estemos dispuestos a, en general, a calcular. Todos conocen la línea cuadrática, pero conocemos en general y manejamos la fórmula corta. Ahora, lo que hacemos en hipofraccionamiento es poder calcular, pero con fraccionamientos más altos, y para eso debemos utilizar la línea cuadrática con la fórmula completa, la fórmula larga. Más adelante se las voy a mostrar. Tenemos otro trabajo, que es este del año 2015 del doctor Maobia. que trabaja en NACPUR y él hizo un trabajo bien interesante también de hipofraccionamiento. Hizo dos ramas de tratamiento, cada una con 30 pacientes. Una le dio el esquema habitual, 50 grays en 25 fracciones y en el otro grupo le dio a 2,8 grays fracción, 42 en 15. ¿Ya? Y a los dos grupos les agregó quimioterapia. Este trabajo es sumamente interesante porque es uno de los hipofraccionamientos que uno a veces le tiene mucho miedo a decir, bueno, si yo estoy hipofraccionando no le voy a agregar quimioterapia porque no conozco la reacción a dosis altas y eso podría ser probablemente peligroso. Sin embargo, él se atrevió y no se atrevió con 2,5, se atrevió con 2,8, que es algo más interesante todavía. Y la toxicidad que es uno de los endpoints que uno debe preguntarse es la siguiente, pasó de 20 a 46% en la prostitis y cistitis en la rama control a una toxicidad un poco mayor a 46 y 76%. Ahora, los trabajos hay que tomarlos también con pinzas, tenemos un N pequeño, tenemos un probablemente no sea potente estadísticamente, por otro lado, hay que pensar que estos trabajos están hechos también con quimioterapia asociada, así que es como evidente que vamos a tener más complicaciones y a pesar de eso el colega se atrevió a 2,8 gris y fracción y publicó su trabajo que dicho sea de paso el control local bordea el 60%, o sea, está bastante bueno. Voy a presentarles ahora este otro trabajo, la experiencia de Astrid, este es un trabajo que lo saco a colación principalmente por lo siguiente, este es un esquema paliativo, ahí está, todo el mundo lo conoce, probablemente lo hemos usado muchas veces para distintas cosas, pero lo coloco en esta presentación por lo siguiente, porque después de haber dado ese esquema, en esta serie por lo menos, los colegas siguieron irradiando la pelvis con hipofraccionamiento y terminaron con braquiterapia, o sea, ¿qué sacamos de conclusión? Es que en India por lo menos, a las dosis altas en pelvis no le temen, y si bien han visto mayor toxicidad, igual combinan incluso con quimioterapia, entonces es algo muy interesante tener en cuenta. ahora, ellos comparan otros estudios que han puesto esta tablita, porque a lo mejor uno podría entusiasmarse, como lo han hecho los americanos principalmente, y decir, bueno, démosle solo radioterapia externa, hagamos un hipofraccionamiento y veamos cómo nos va, porque es una idea que a alguien se le podría ocurrir, ¿no es cierto? Fíjense en esto, las recaídas pélvicas con radioterapia externa son muy altas, si asociamos radioterapia intracavitaria, esas recaídas bajan, o sea, aquí les presento el valor de la braquiterapia asociada a un tratamiento que es denso e hipofraccionado, o sea, debemos hacer o eventualmente podríamos hacer hipofraccionamiento, claro que sí, pero siempre teniendo en cuenta que no lo es todo y que este siempre debe estar asociado al elemento central del cervicuterino que es la braquiterapia, ¿ya? hay valores estadísticamente significativos de P. Bueno, se presenta otra tabla más con los distintos fraccionamientos, pero lo que yo quiero presentarles es esto, que son las toxicidades que uno, en el fondo, como radioterapeutas, todos deben entender que si estamos dando dosis biológicas equivalentes, no importa si se las doy en 25 sesiones o se las doy en 13, porque el control local lo voy a obtener igual, o sea, es como bien sensato pensar, yo le estoy dando la misma dosis, por lo tanto, el control local lo voy a obtener, el problema que se nos va a presentar son las toxicidades, ya sea porque asociamos quimioterapia y también porque tenemos una dosis fracción alta, por lo tanto, desconocemos las reacciones cardíacas, porque las agudas tenemos suficiente información ya de trabajo que nos hablan entre la toxicidad es levemente superior, pero manejable, y ya existen suficientes estudios fase 2 para tener este endpoint cubierto, nuestro problema son las reacciones probablemente tardías, en eso este trabajo nos intenta ayudar un poco, todos tienen poco seguimiento. Bueno, tenemos este otro trabajo de la doctora Panda, publicado ya, estamos en el año 2017, que publica el esquema de 50 greys en 25 fracciones como rama estándar, todo el mundo lo acepta así, versus un 45 en 18, siempre a 2,5 greys fracción, 40 pacientes, 20 pacientes por rama, entonces, todo el mundo concluye que el 50 en 25 es el estándar, idealmente asociado quimioterapia, los trabajos que han mostrado estos son los clásicos del año 99, el de Case, Peters, Morris y Whitney, y este trabajo lo que intenta es decir, bueno, yo quiero comparar una rama distinta, quiero dar un hipofraccionamiento, y así, como les mostré el trabajo del doctor Mahobia, la doctora Panda dice, yo también les voy a dar quimioterapia, pero no a 2,8, a 2,5, y voy a hacer un pequeño escalamiento, voy a llegar a 45, el doctor Mahobia llegó a 42, ¿ya? Y el resultado de esto es bastante satisfactorio, lo que ellos concluyen como algo central del trabajo es que dar estos hipofraccionamientos solucionan en gran parte un problema administrativo asistencial, que es la falta de recursos, la falta de equipos, horas profesionales, etcétera, disminuyendo un poco esta sobrecarga de terapias en países en vías de desarrollo, libera recursos de todo tipo, establece mayor rotación de pacientes, y por otro lado esboza algo que todos los radioterapeutas conocemos y que ya el doctor Wang lo publicó, es que no te pases más allá de las cuatro semanas principales, es más, nosotros sabemos en radioterapia que idealmente no te pases de la octava semana, por lo tanto, debes comprimir tu tratamiento como sea. finalmente voy a compartirles cómo es este grupo de pacientes, principalmente por cosas digamos tal vez muy banales, pero uno piensa que estos pacientes no tienen otras posibilidades o que son muy distintas a las nuestras, y cuando yo veo la tabla de cómo se distribuyen, en realidad son pacientes que se parecen mucho a las nuestras, ¿no? Son realmente muy yo diría hasta latinas. De hecho es más, les voy a mostrar algo que yo no había visto nunca en este trabajo de la INDE que lo tengo aquí abajo, espero que lo vean bastante bien, que es el compromiso vaginal. porque si ustedes leen los trabajos europeos o los trabajos americanos, casi ninguno describe esto, o sea, como que no existiera el compromiso ni de vagina, no llegan a la vulva, etcétera. Sin embargo, acá tenemos un trabajo de la India en que describen que sí hay compromiso y que son pacientes tal como las veo yo en la consulta en el día a día. Bueno, finalmente este trabajo tiene el valor de decir lo siguiente, que un buen volumen de pacientes termina el tratamiento antes de lo necesario que son las ocho semanas que nos hemos impuesto los radioterapias para terminar todo el tratamiento porque lo tenemos en el ADN cada día de atraso después de las ocho semanas es un 0,6 a un 1,4 depende de la serie hasta un 1,6% de sobrevida que se pierde. Por lo tanto, el valor del hipofraccionamiento cobra tremenda relevancia sobre todo en esta época en que podrían haber algunos problemas de desplazamiento, algunos problemas de tal vez incluso de enfermedad y esperemos que no. Bien, aquí tenemos las toxicidades de los pacientes que no difieren mucho de lo que uno ve habitualmente y esto estamos hablando con hipofraccionamiento yo diría bastante agresivo y ahí están las respuestas completas que bordean el 84 el 81% lo que me parece a mi modo de ver unos resultados bastante buenos casi espectaculares diría yo. La respuesta se mantiene a los 3 meses y a los 6 meses también o sea es consistente en el tiempo ahora uno se podría preguntar bueno más que mal Indies Potencia Mundial tiene un arsenal hasta nuclear ellos tienen mucha tecnología también uno no puede pensar que bueno que están haciendo quizás con qué técnica maravillosa han tratado a estas pacientes que les va tan especial no la técnica es 3D es transversal los trabajos todos están hechos con dos campos o cuatro campos en el mejor de los casos y con los límites que todos conocemos que ahí están en la literatura publicados encontré este trabajo que me pareció también interesante de colocar que si bien no es hipofraccionamiento es una densificación de dosis ¿ya? y que los resultados también son bastante interesantes a ver me voy a ir un poquito hacia atrás voy a ver si lo ahí está me salté el trabajo de Pradech que en el fondo es 39 en 13 también con quimioterapia me salté este trabajo a ver lo voy a colocar de nuevo en el fondo este es un trabajo también de dos ramas de radioterapia más quimioterapia convencional versus hipofracciones entrenamiento en 13 sesiones un 39 en 13 asociado quimioterapia más bretiterapia algo que uno dice tú se hace cuesta arriba dar 2,8 gradifracción 2,5 imagínense con quimioterapia los resultados siguen siendo bastante consistentes bueno y ahora para ahora sí y no les miento este es el último trabajo que les muestro para no aburrirlos mucho es una densificación de dosis como lo conocemos en radioterapia como los estudios de ANCA los daneses hicieron algo en cabeza y cuello que dijeron bueno en vez de darle 5 fracciones a la semana démosle 6 en cervicuterino existe este estudio también del doctor Kuma es decir hagamos exactamente lo mismo sigue siendo un escamoso seguimos tratando pelvis no le demos 5 fracciones a la semana asociado a quimioterapia démosle 6 y los resultados fueron bastante satisfactorios y este estudio está recién publicado está fresquito ahora las respuestas que ustedes pueden ver son también bastante interesantes si bien son estudios que tienen poco seguimiento estamos hablando de dos años de seguimiento tener un 94 un 95% de digamos de respuestas completas no es algo menor las toxicidades ahí está el cuadro que es algo que todo el mundo diría oye pero con estas dosis y asociado a quimioterapia vamos a tener tal vez algunos problemas aquí ustedes pueden ver que que no es tal a lo mejor nos falta seguimiento pero lo que sí tiene mucho valor es lo que les coloco acá que es la repoblación tumoral como les mencioné en la presentación hay que leerse el trabajo del doctor Juan donde la repoblación celular en carcinomas escamosos cervicuterinos es muy rápida no es lo que se pensaba estamos pensando en que es alrededor de seis días lo que favorece el hipofraccionamiento por lo tanto es algo que tenemos que aprender a desarrollar ahora algunas diapositivas para pensar bueno si vamos a hacer hipofraccionamiento pongámosle tecnología concentremos concentremos la dosis en los tejidos target más adecuados y el problema está en el movimiento del útero que es entre fracción y fracción el cuello uterino se mueve mucho el útero se mueve mucho de hecho ahí están los promedios de distintos estudios que nos obligaría a dar márgenes con lo tanto tal vez técnicas muy complejas no sea la solución para este caso sino que hipofraccionamiento de pelvis en 3D es más que suficiente pero con la consideración de escoger la mejor dosis según la literatura esto es mostrándole el valor de la brachiterapia los que piensen que a lo mejor con hipofraccionamiento agresivo con mucha tecnología estoy pensando en SDRT les puede ir bien pues este es un pequeño trabajito que demuestra que evidentemente no es una muy buena idea hay que tener brachiterapia y la verdad es que hay algunos trabajos que publican bueno pero cuando no se puede brachiterapia démosle tal vez SDRT yo en realidad en mi práctica habitual llevo casi 20 años haciendo brachiterapia nunca me he encontrado con una paciente que no le pueda hacer brachiterapia ahora ¿qué es lo que le aporta la quimioterapia a las etapas avanzadas? muy poco probablemente un 3% de sobrevida global un 7% y en etapas precoces un 10% por lo tanto les coloco estas positivas primero para decir que una adecuada brachiterapia es mucho mejor que la quimioterapia que a lo mejor una mejor dosis es mucho mejor que todo el aporte que puede hacer en la quimioterapia ¿ya? acá hay un trabajo también de lo que es el valor de la SDRT y lo coloco principalmente por esto son las dosis que se están usando en pelvis que si bien son muy constreñidas al tejido blanco son dosis altas por lo tanto mi mensaje es no hay que tenerle miedo a las dosis si uno sabe calcular radiobiología probablemente logremos muy buenos tratamientos en menos sesiones y eso va a favorecer enormemente no solamente a la población sino que también libera cupos para tratar justamente más pacientes que es algo problemático en toda Latinoamérica y probablemente en gran parte del mundo bueno les quiero agradecer la atención estos son los trabajos publicados en este fraccionamiento veo que mi perrito está ladrando voy a saber denme un segundo ahora sí bueno estos son los trabajos que están publicados en la literatura en relación a lo que es hipofraccionamiento los quería compartir con ustedes yo creo que el tema es tremendamente relevante la mayoría de los trabajos son fase 2 algunos ya tienen y entenderán más de 25 años de seguimiento algunas pacientes en esto esto no es algo nuevo hay muchos fase 2 hemos hecho hay bastante camino avanzado y dentro de lo que yo he buscado me encontré con un trabajo que es del doctor David Cantú bueno me puse a enviar invitaciones a distintos autores para que nos pudieran compartir su experiencia me fue más o menos contacté y tengo el mail del doctor Oladapo Campbell en Nigeria de la doctora Mary Ann Mukaden de la India les mandé mails les mandé whatsapp tengo el teléfono de ellos también de la doctora Panda del doctor Komen del doctor maovia les mandé whatsapp ya los conozco pero no tuve respuesta sin embargo encontré un trabajo que estaba en Clinical Trials y la sorpresa fue que era de un latino del doctor David Cantú me contacté con él y le pregunté cómo le ha ido en su trabajo y si nos pudiera compartir su experiencia y hacer una invitación a todos a escucharlo muy atentamente no sé si tiene una presentación preparada pero él tiene un trabajo ongoing en estos momentos de hipofraccionamiento en cáncer de cuello uterino que podría hacernos bastante útil sobre todo en esta contingencia entonces los quiero dejar con su equipo de trabajo para que nos presenten su experiencia su trabajo y tal vez una invitación a un trabajo en conjunto con todos los radioterapeutas de latinoamérica que acá nos hemos logrado reunir tenemos en estos momentos 100 participantes hay muchos que quedaron fuera lamentablemente pero tal vez si hay ánimo podemos seguir en estas reuniones y poder generar un protocolo latinoamericano en conjunto los voy a dejar con el doctor David Cantú para que pueda presentarnos su su protocolo y su experiencia yo creo que en este momento es tremendamente valioso doctor todo suyo el auditorio y si nos quiere presentar el equipo de trabajo y todo lo que usted hace si muy buenas tardes doctor Apolo Apolo Salgado ha sido para nosotros una verdadera sorpresa tanto para mí como para mi equipo de trabajo el que primero que nos hayan tomado en cuenta para una sesión como esta segundo el interés que usted ha mostrado por un trabajo como el que nosotros estamos haciendo es muy cierto en latinoamérica el cáncer cervicotirino sigue siendo un problema de salud para México es exactamente igual que para el resto de latinoamérica y el escenario es el mismo que usted ha mostrado nosotros hace un par de años en una reunión del intergrupo de ginecología platicando platicando con un par de gente de Estados Unidos y un compañero de Honduras tomando en cuenta de que todos nuestros servicios de radioterapia están saturados pues consideramos una alternativa considerar un estudio de esta naturaleza y así fue como con la ayuda de la doctora Anuja Kingram y el doctor Linus Chuang diseñamos un primer estudio un estudio fase 2 donde queríamos probar la eficacia y la seguridad del lipofacción ambiente en cáncer cervicotirino localmente avanzado y ya que como usted muy bien dijo yo no soy radiooncólogo yo me dedico a la ginecología oncológica pues teníamos que meterle algo de lo que yo sé hacer más o menos bien que es la cirugía entonces planeamos un estudio inicial de cáncer cervicotirino localmente avanzado donde dábamos hiperfaccionamiento en un brazo en el otro brazo radioterapia externa estándar y después los llevamos a cirugía en el camino tanto la doctora Leni Gallardo como el doctor Gabriel Santiago y Sandra Pérez tuvimos a bien pensar bueno si ya pudimos en una etapa no tan avanzada llevar una un hipofaccionamiento y llevarlos a cirugía bueno en etapas más avanzadas que ya sabemos que no las vamos a poder operar por una experiencia previa que tuvimos aquí en el Instituto Nacional de Cancerología donde las etapas tres era imposible operarlas pues bueno vamos a esas pacientes a darles a un brazo el tratamiento estándar a otro brazo hipofaccionamiento más braquiterapia y ver tanto la tolerabilidad como la seguridad y la respuesta a este tratamiento y es este trabajo que quisiéramos presentarles a todos ustedes creemos que es una idea factible creemos que es una idea que teniendo una audiencia de 100 radioncólogos de toda Latinoamérica yo muero de la envidia porque creo que nunca he podido tener una audiencia tan grande en un tema tan específico entonces aprovecho para felicitar al doctor Salgado por su capacidad para convocar a todos ustedes y quisiera que la doctora Leni Gallardo que es parte del equipo de investigación aquí en cancerología nos presente lo que llevamos hasta ahora de este estudio fase 2 que sale autorizado de quimio y radioterapia externa concomitante con fraccionamiento estándar comparado con quimio y radioterapia externa concomitante hipofraccionada seguida de braquiterapia en pacientes con etapas 3 específicamente lo estamos entrando en la nueva etapa 3C1 y algunos 3B pero Leni por favor Hola buenas tardes es un gusto platicar estar con ustedes al igual que el doctor Cantú pues la verdad es que estamos impresionados por la capacidad convocatoria del doctor Salgado y esperamos que el compartir con ustedes este trabajo pueda ser de ayuda y podamos hacer colaboración como indicó el doctor Cantú planteamos un estudio fase 2 se planteó en fase 2 porque como presentó el doctor Salgado la mayoría de los estudios que tenemos de revisión de hipofraccionamiento en cáncer cervicoterino son estudios retrospectivos los estudios que son prospectivos tienen un número de pacientes muy pequeño y eso hace que necesitemos todavía medir la parte de seguridad por eso estamos evaluando o proponiéndolo como un pase 2 el objetivo general es determinar la seguridad y la eficacia de la quimio radioterapia concomitante hipofraccionada seguida de braquiterapia en pacientes con cáncer cervicoterino en etapa clínica 3 como objetivos particulares dado que es un fase 2 primero queremos determinar un perfil de seguridad tanto en la parte de toxicidad aguda como toxicidad tardía vamos a evaluar también los endpoints de supervivencia libre de enfermedad y global y evaluar algo importante que se está incluyendo en los estudios oncológicos a partir de los últimos años que nos da mucho peso sobre cómo nos va con un tratamiento nuevo que es la calidad de vida además de los costos relacionados con de manera directa o indirecta con este tipo de tratamiento sabemos que al reducir en este caso dos semanas el tratamiento pues obviamente vamos a impactar también en las veces que el paciente tenga que trasladarse al centro en donde va a recibir el tratamiento en los gastos que van a emanar de esto y además del tiempo que vamos a estar utilizando el aparato el acelerador estas son las características del estudio nuestra población de estudio para este caso en particular son pacientes en etapas clínicas 3 3A 3B o 3C1 con la nueva clasificación del 2018 de la FIGO estas pacientes se eligen vemos nosotros en el instituto tenemos un tipo de dinámica en donde funcionamos con reuniones grupales para poder decidir el tratamiento de los pacientes una vez que estos tienen todos los estudios complementarios para saber cuál es la etapa final del mismo es un equipo multidisciplinario el que elige esto y en estas reuniones es donde nosotros podemos buscar o captar a las pacientes una vez que se asignan a nuestro proyecto las pacientes firman un consentimiento informado y se aleatorizan tenemos dos brazos el brazo estándar que es el que ya conocen todos que es el tratamiento estándar para el cáncer cervicoterino localmente avanzado cisplatino como quimioterapia y radioterapia entre 45 y 50 grays divididos en 25 fracciones que van 5 días a la semana y descansando 2 en el brazo experimental lo que se propuso fue cisplatino en la misma dosis y la radioterapia a 37.5 grays dividida en 15 fracciones que como podrán explicarnos más adelante la doctora Sandra y el doctor Gabriel Santiago son dosis radioequivalentes a la del brazo estándar una vez que se termina esta parte de la radioterapia externa las pacientes van a braquiterapia en este caso se eligió braquiterapia de alta tasa esta braquiterapia es dos veces por semana y en total son 7 grays al punto A y 28 grays los criterios de inclusión incluimos a las pacientes con estas etapas que sean mayores de 18 años que no tengan un tratamiento previo todas las histologías relativamente comunes excepto las histologías raras entonces todos los escamosos o de no escamosos o de no carcinomas pueden entrar independientemente del grado histológico que la enfermedad esté confinada a pelvis esto lo medimos en el instituto mediante PET-CT pero platicando con el doctor Salgado también se pueden buscar otras alternativas de imagen dependiendo de los centros el estado funcional del paciente que es importante entre 0 y 2 medido por ECOG una prueba de embarazo negativa y el paciente debe tener la capacidad de entender este protocolo porque al ser un ensayo clínico necesitamos que la adherencia al mismo sea importante y que el paciente tenga conciencia del mismo además de esto pues sabemos que la adecuada función de la médula ósea es importante para que podamos llevar a cabo este tratamiento entonces estamos pidiendo como mínimo una hemoglobina mayor a 10 para que sabemos que tiene que ver con la respuesta al tratamiento y un recuento de leucocitos etcétera que esté dentro de lo relativamente normal la función renal importante porque estamos usando platinos y si es platino en particular entonces pedimos una creatinina que al menos sea menor de 1.2 no limitamos nuestro estudio a pacientes portadoras de VIH sin embargo pedimos que para que puedan entrar tengan al menos un recuento de linfocitos CD4 mayor a 350 que nos hace pensar que la enfermedad está controlada y una carga viral indetectable dentro de los criterios de exclusión aquellos pacientes que hayan recibido tratamientos con quimioterapia radioterapia cirugía para cualquier patología del tracto reproductor femenino una neoplasia invasora previa o sea un segundo tumor primario y siempre cuando estas pacientes sí pueden entrar siempre y cuando tengan o hayan tenido este tumor años atrás y que al menos tengan tres años de control de la enfermedad con remisión completa pacientes que hayan tenido quimioterapia sistémica previa para el padecimiento actual y ciertas comorbilidades que no nos van a permitir otorgar el tratamiento óptimo como angina inestable un infarto agudo de miocardio dentro de los seis meses antes de incluir al paciente al tratamiento infecciones bacterianas nicóticas que requieran un tratamiento intravenoso en el momento del ingreso exacerbación de POC enfermedad de Crohn politis oxidativa reacciones alérgicas al cisplatino o a otros fármacos que sean a base de platinos que son opciones que podemos usar como carboplatino y otros factores que contraindiquen el tratamiento del estudio que pueden ser diversos y embarazo o lactancia la toxicidad aguda la estamos midiendo con los grados que propusieron la RTOG junto con EOR como podemos ver acá estamos poniendo especial interés en aquella toxicidad que está más reportada en los artículos dada el tipo de tratamiento y la zona en donde se da el tratamiento que es toxicidad gastrointestinal genitorinaria y toxicidad en la piel perdón bueno continúo tenemos un análisis de seguridad que queríamos mostrar son resultados preliminares lo que hicimos Leni Leni permítenos tantito ahorita vamos a ver esta parte me gustaría que el doctor Gabriel Santiago nos diera algunas precisiones acerca de la radioterapia externa que estamos utilizando en este proyecto y después me gustaría también que la doctora Sandra Iliana nos hablar un poco de la braquiterapia que estamos ofreciendo para este grupo de pacientes ya con esa información tendremos un par de preguntas de la audiencia y después presentamos los avances que tenemos Gabriel puedes comentarnos acerca de la teleterapia por qué escogimos esa dosis por qué esas fracciones y demás Gabriel Santiago ¿estás ahí? bueno en lo que Gabriel se conecta ya échale buenas tardes soy Gabriel Santiago soy radiooncólogo les voy a platicar cómo es el tratamiento con radioterapia externa la simulación es con una tomografía de simulación utilizamos cortes de 3 milímetros les pedimos a las pacientes que sea con la vejiga llena y el recto vacío y dejamos tres puntos de colocación y bueno sobre la tomografía sobre la tomografía delimitamos el CTB y el PTB el brazo estándar como ya lo comentó la doctora Gallardo es radioterapia externa de 45 a 50 grays en 25 fracciones estándar y el brazo experimental son 37.5 grays en 15 fracciones cada cada fracciones de 2.5 y se administra por tres semanas con esa dosis hipofraccionada que es una dosis hipofraccionada un hipofraccionamiento moderado tenemos una dosis biológica equivalente teniendo en cuenta que el cervix tiene un alfabeta de 10 de 46.8 grays es decir a diferencia de algunos estudios que ya comentó el doctor Salgado este hipofraccionamiento es moderado es menor con lo que esperaríamos que los efectos tóxicos por radioterapia externa no se elevaran mucho el tratamiento se administra con radioterapia conformal utilizamos una técnica de cuatro campos en una caja pélvica esto con la intención de que si en un futuro tenemos resultados adecuados pueda ser reproducido en centros donde no existe toda la tecnología en radioterapia que nos gustaría tener a todos ya que el cáncer cervicoutirino pues es propio de países en vías de desarrollo al inicio de la sesión de radioterapia externa se hace una revisión con radiografías portales para ver que el campo de radioterapia sea adecuada y se da inicio al tratamiento y se mantiene un tiempo de protracción adecuado que intentamos que no exceda las ocho semanas de tratamiento una vez terminada la radioterapia externa se evalúa en el consultorio y se envía la formación de brachioterapia de la cual en un momento más la doctora Sandra Pérez nos va a platicar cómo se realiza y bueno las evaluaciones clínicas de nosotros las realizamos al inicio del tratamiento después a la tercera semana cuarta semana y quinta semana de tratamiento si es en el brazo estándar o al inicio y a la segunda y la tercera semana si es en el brazo hipopraccionado hasta aquí no sé si alguien tenga alguna pregunta o comentario si hay varias hay varias preguntas aquí de la audiencia te las voy a te las voy a ir diciendo dice cómo cómo controlan o qué hacen con la enfermedad canglionar pélvica se les da una dosis adicional este es muy buena pregunta al inicio en la tomografía de la simulación obviamente delineamos las adenopatías pélvicas y al término del tratamiento si la adenomegalia es muy grande se realiza una si no ha habido adecuadas respuestas se ha contemplado dar una un boost a esas adenopatías al momento no ha habido una paciente que no haya tenido adecuada respuesta ganglional pero en caso de que el ganglio pélvico no tenga buena respuesta si consideraremos dar un boost con radioterapia externa otra que me imagino que esta pregunta hay que hay que pensar en un esquema integrado donde no sea mandatorio un boost pero si es posible hacerlo y luego estratificar tú qué opinas Gabriel con este comentario yo creo que tendríamos que analizar a estas pacientes porque lo que hemos visto es que aquellas pacientes que tienen ganglios positivos y les damos esta dosis de 37.5 en 15 más la quimioterapia cuando se les hace la tomografía para la braquiterapia ya tienen adecuada respuesta entonces me gustaría ver una experiencia inicial de este esquema con nuestras pacientes para ver si sería factible dar un boost integrado durante la radioterapia externa que no suena nada mal hablaría de ahorrarnos un replanning y la resimulación y de prolongar el tiempo de protracción me parece una muy buena idea pero tendríamos que analizarlo si tenemos que revisar esto porque sería no está contemplado de inicio nuestro protocolo tendríamos que hacer una enmienda al mismo pero creo que es una muy buena aportación de parte del doctor Martínez aquí también preguntan sobre BIMAT este proyecto en particular no está contemplado para utilizar BIMAT tenemos otro proyecto que es materia de otra sesión que también con gusto Gabriel perfectamente se los podrá presentar preguntan aquí también que si utilizamos PET TAC o resonancia magnética Lenny si quieres comentar al respecto en este caso preferimos PET pero por la sensibilidad que tenemos justamente para detectar compromiso ganglionar nosotros aquí en cancerología en México tenemos acceso a tanto la resonancia como la tomografía como el PET desde nuestra perspectiva y viendo la recomendación internacional en la última actualización de la FIGO pues PET parece que es una muy buena alternativa es por eso que nosotros escogimos al PET como la mejor opción en nuestro centro por supuesto que esto pudiera no ser reproducible en otros lugares y para esto creo yo también perfectamente podemos utilizar pura tomografía resonancia no sería nuestra primera alternativa es consume muchos recursos y consume muchísimo tiempo para los pacientes aquí pregunta también si el brazo hipofraccionado con quimioterapia va también por cinco semanas Lenny si quieres comentar acerca de la quimioterapia en este grupo de individuos en este grupo son tres ciclos de quimioterapia tomando en cuenta que los estudios que tenemos hasta el momento indican que para que pueda haber eficacia o se pueda dar este este aumento en la en la respuesta al tratamiento que nos da el cisplatino se requieren al menos tres ciclos entonces nos encargamos de que en este grupo en particular somos muy estrictos de que sean tres ciclos durante las tres semanas que se van pero no llegamos a cinco porque por las siguientes dos semanas no no habría como motivo no tenemos la la razón la radioterapia Gabriel si quisieras decirnos cuáles son las restricciones a restricciones OAR a recto vejiga e intestino este para el tratamiento estándar son las que habitualmente se conocen consideramos no más de 51 grays como D-MAX al intestino y consideramos B-51 para recto y para vejiga no mayor al 40 y no mayor al 30% para el brazo hipofraccionado el D-MAX para intestino lo consideramos como 35 grays como D-MAX y para recto y vejiga el B-35 no más de 40 y de 30% respectivamente muy bien si quiere doctora Sandra Ileana decirnos un poco de la braquiterapia que estamos utilizando en este grupo de individuos prende tu micrófono y ahorita regresamos con un par de preguntas más La braquiterapia se da inmediatamente después de la radioterapia tratando de cumplir la protección que ya mencionaban de 56 días elegimos dar una braquiterapia con con alta tasa de dosis y también con técnica 3D para poder controlar un poco más las dosis que reciben los órganos de riesgo los dos grupos reciben diferentes fracciones les voy a compartir el Excel que utilizamos que es el de la ABS en el fraccionamiento convencional pues tenemos que son las 25 sesiones de dos grays por fracción y damos un esquema de 6.5 grays tratando de llegar como hemos visto los estudios clásicos y los más actuales como el embrace a 85 grays de EQD2 como mínimo y en el brazo de hipofraccionamiento que serían las 15 sesiones de 2.5 grays para un total de 37.5 grays en este caso damos 5 sesiones tratamos de que la dosis que se reciban por sesión sea de más de 6.5 grays por sesión para igual un total de un EQD2 completo la técnica que utilizamos es con vejiga llena se llena a las pacientes la vejiga previo al tratamiento con 120 mililitros primero se vacía la vejiga después ya se llena con solución salina se les da igual una preparación intestinal previo a cada sesión solamente con un laxante el que utilizamos son microlax o xenóxidos dependiendo del paciente que accesibilidad tenga y pues básicamente eso sería para las dosis de restricción igual llevamos un registro el registro lo hacemos igual con la otra página de ahorita se las comparto de la ABS que también está disponible en la página y con ello pues lo que tratamos es básicamente de llenamos todas estas partes de vejiga recto sigmoides e intestino y tratando de respetar las dosis que ya mencionaba el doctor Santiago básicamente 75 grays ya contando la radioterapia externa más las sesiones de brachyterapia para recto intestino y sigmoides tratando de ser un poquito más restrictivos mientras se pueda y para vejiga nos vamos a 80 grays pues básicamente esa es la parte de la de la brachyterapia y este sí estoy viendo una pregunta si contornamos el CTBHR y el CTBIR al volumen objetivo al que dirigimos la la dosis total es al volumen de alto riesgo que sería el CTBHR y hay una pregunta también para el doctor Santiago que si se utiliza en el brazo experimental se utiliza 3D o se utiliza IMRT no el tratamiento en este protocolo es con radioterapia conformal decidimos no utilizar técnicas más sofisticadas por si en un futuro tenemos adecuada respuesta puede ser implementada en otros centros con menor tecnología es conformal este estudio muy bien entonces Lenny ahora si quisieras por favor compartirnos los los resultados que llevamos hasta ahorita es obviamente son resultados muy preliminares son cosas que nosotros hemos estado haciendo en un afán de dar un seguimiento cercano a este grupo de pacientes con la intención de no salirnos de la parte de seguridad y estamos vigilándola muy de cerca después de que tenemos algunos datos hasta el momento Lenny si quieres comentarnos bueno este es un análisis preliminar de seguridad estamos evaluando las complicaciones agudas que son las que podemos evaluar en este momento en total para este análisis incluimos 42 pacientes y encontramos que pues todas tenían al menos un evento adverso grado 1 aproximadamente el 95% del grupo control y el 90% del grupo experimental presentaron eventos adversos grado 2 y un 30% del grupo control con un 14% del grupo experimental presentaron eventos adversos grado 3 de los tipos de eventos adversos los más comunes fueron diarrea náusea cistitis y proctitis tenemos también otros eventos adversos más aislados pero estos son los que nos importa en este momento compartir con ustedes nada más para que vean que no encontramos diferencias estadísticas en la diarrea grado 1 por ejemplo un 30% para el grupo control 31% en el experimental en el grado 2 30% en el grupo control con un 45% en el grupo experimental y un grado 3 un 10% en el grupo control comparado con un 4.5 en el grupo experimental muchos de estos resultados pues tienen que ver con el tamaño de la muestra que tenemos hasta ahorita pero se comportan como lo que está reportado en la literatura que no hay diferencias al menos en toxicidad aguda vamos a cuidar mucho el poder recopilar la toxicidad tardía en el caso de las náuseas 35% versus 31.8 náuseas grado 2 55% versus 45.5 y solamente tuvimos dos pacientes con grado 3 que requirieron hospitalización para control de las náuseas y los vómitos en el grupo control respecto a la cistitis y proctitis que también son eventos que nos nos atañen por el tipo de o el lugar en donde se está dando el tratamiento solamente presentaron grado 1 y grado 2 ningún paciente presentó eventos grado 3 y como podemos ver acá pues el 25% de las pacientes del grupo control presentaron cistitis versus un 38.1% del brazo experimental y un grado 2 un poquito 30% de las pacientes del grupo estándar comparado con una sola paciente que presentó cistitis grado 2 en el grupo experimental respecto a la proctitis se presentaron tres casos que representan el 21% del grupo control no se presentó ningún caso en el grupo experimental y grado 2 un solo caso en el grupo control que representa el 7.1 doctor Cantú si algo que algo que es bien importante ahorita este pues es tener más más pacientes hasta el momento actual lo que hemos visto es que parece que no es diferente en cuanto a la toxicidad necesitamos ver el análisis de la respuesta clínica de estos pacientes tenemos ya resultados al respecto que no no se colocaron en este en esta sesión por obvias razones pero también queremos que ustedes conozcan que estamos bastante abiertos a modificar este proyecto en caso de que alguien estuviera interesado estamos tratando de hacerlo lo más estandarizable posible para cualquier escenario hay hay gente que está preguntando que si le vamos a hacer IMRT que si le vamos a hacer BIMAT que si solo 3D nuevamente les decimos y como muy bien comentaba el doctor Santiago hace unos minutos lo que queremos es que esto pueda ser aplicable a cualquier a cualquier país de Latinoamérica es es se requieren estudios de imagen se requiere que tengan brachiterapia para poder participar con nosotros en un momento determinado y nos encantaría si si fuera factible gracias a la a la intervención del doctor Salgado poder avanzar en este proyecto y más adelante pues ahorita no nos permitieron ingresar a un estudio fase 3 ya lo teníamos planeado para someterlo al acercarnos a los comités nos dijeron igual y tu resultados del fase 2 no pues todavía estamos reclutando pacientes bueno bueno niño cuando ya lo tengas entonces regresas con tu estudio fase 3 pero creemos que podemos avanzar en forma rápida si tenemos más centros colaborando con nosotros no sé si el doctor Salgado tenga algún comentario adicional al respecto si yo estoy encantado de poder participar estoy alineado me voy a colocar en la fila doctor Cantú mis colegas de México voy a hacer todo mi esfuerzo para para que por lo menos en mi centro podamos colaborar con algún grupo de pacientes y dar respuesta rápida a un problema latinoamericano y posteriormente comenzar a colaborar desde ya en generar el fase 3 que yo me imagino que va a ser latino en esta oportunidad creemos que si tenemos toda la capacidad como como región para hacer un cambio en el tratamiento de esta neoplasia este tipo de iniciativas y gente como usted que está muy interesado pues es lo que necesitamos tenemos un sistema ahora con toda esta parte del internet y demás pues es muy fácil comunicarse perfectamente ustedes nos mandan alguien nos puede mandar un whatsapp y en ese momento le autorizamos a su paciente para el brazo estándar o para el brazo este experimental tal vez quisiéramos revisar antes su tomografía perfectamente si ustedes tienen un sistema como PAX pues seguramente podríamos enlazarnos desde México para revisar sus imágenes ver la calidad de las mismas el doctor Santiago les podría revisar junto con los físicos del INCAN revisar toda la parte de la física y de la radioterapia que ustedes están utilizando tratar de homogenizarla lo más posible sin perder la seguridad de nuestros individuos Sandra les podría dar a los que tengan acceso a a brajiterapia de alta tasa pues utilizarla por supuesto nosotros no tenemos contemplado brajiterapia de baja tasa en este momento no personalmente y no nos hemos sentado ni siquiera nosotros a platicar al respecto pero creo que es una tarea que la doctora Sandra Liliana Santiago y Lenny debemos de sentarnos a considerarlo para tener más participantes y poder avanzar mucho más rápido a un estudio más avanzado podemos y tenemos la capacidad para para el llenado de los de los CRCF estamos implementando una una plataforma tecnológica para el llenado de los mismos como estábamos pensando en hacerlo nada más nosotros pues a lo mejor no es tanto problema pero si pensamos avanzar a otros lugares o a otras latitudes debemos tener un CRF electrónico que sea de fácil llenado que se pueda accesar desde cualquier plataforma y que podamos avanzar y tener la información lo más pronto posible creo que es una excelente iniciativa del doctor Salgado y nosotros como Instituto Nacional de Cancerología estamos más que deseosos de tener colaboraciones con alguien más se firman un par de convenios de confidencialidad les podemos hacer llegar el protocolo completo y si sus comités de investigación y ética de investigación de su localidad los aceptan los echamos a la mano es no más cuestión de querer hacerlo y si se puede bueno para por el tiempo también yo trato de ser responsable con lo que me pidió era una hora y media de todo lo que iba a durar esta esta presentación estamos cumpliendo o intentamos cumplir los plazos yo creo que hay miles de preguntas y estamos todos muy con muchas ganas de meterle a esto no sé si se dice así allá pues por lo pronto voy a compartir una pequeña pantalla no sé si me lo pueden permitir por ahí voy a compartir la misma presentación que tengo solamente la última diapositiva que es esa que está ahí ahí está mi correo electrónico yo soy doctor Apolo Salgado para los que no me conocen soy bueno lamentablemente jefe en estos momentos de un centro de radioterapia el instituto nacional del cáncer en santiago de chile intenté tener toda la información para que pudiéramos compartirla en latinoamérica ese es mi correo electrónico yo lo reviso todos los días todo el día y a cada rato soy obsesivo en eso me conecto a la 1 2 de la mañana 5 de la mañana hora de chile 3 de la tarde etcétera entonces creo que para no molestar a los colegas que ya han trabajado demasiado en esto si me hacen llegar sus correos acá podemos canalizar el interés de participar en este estudio y hacer todas las enmiendas que todos los colegas desean para poder incluir a sus propios pacientes porque tenemos dos problemas en estos momentos el actual en contingencia donde queremos tratar a nuestras pacientes de manera de la mejor manera posible y rápido que no corra ningún riesgo y vamos a tener un problema en algunos meses más cuando nos llegue una avalancha de pacientes que postergaron su atención y que van a copar nuestras máquinas por lo tanto acá la solución debe ser doble pero debe ser vista también con una solución a largo plazo siempre enmarcado en un estudio clínico que sea un ensayo de corte profesional y que no estemos pensando en tal vez hacer bueno voy a hacer mi servicio voy a agrupar un grupo pacientes no los voy a randomizar les voy a dar nomás y después publico lo que salga yo creo que este es un momento exquisito que se nos da para poder interactuar entre nosotros y hacer un muy buen trabajo que eventualmente pudiera ser un nuevo estándar así que los dejo a todos invitados para escribirme yo les voy a contestar voy a procesar los datos y después me conecto con el doctor de David Cantú en México y todo su equipo que está detrás para poder generar un buen protocolo que sea pragmático en el sentido de que lo que nos ocurre en el día a día sean las pacientes que puedan ingresar a este estudio por lo pronto sean todos bienvenidos a participar un abrazo desde desde mi casa a todos ustedes y en dos semanas más vamos a tener como siempre otra reunión de coloquios de brequiterapia espero que puedan conectarse y seguir tocando algunos tópicos que son tremendamente interesantes para lo que es la radioterapia hoy en día por lo pronto yo doy para terminar la sesión doctor por favor si nos permite un segundo Lenny iba a poner nuestros correos electrónicos si se lo permite por supuesto para que igual si gusta ya sea contactar al doctor Salgado o contactarnos a nosotros directamente Lenny si pudieras ponerlos es es muy fácil el estar este es mi correo que no sé si por bueno o por malo pero estoy igual que el doctor Salgado lo recibo cada cinco minutos en mi celular y yo tengo que revisar por mi posición actual aquí en el Instituto Nacional de Cancerología dfcantú arroba gmail.com y en 24 horas alguien del equipo estará contestándoles si alguien de ustedes tiene interés particular en este proyecto este o si quisieran participar tal vez con alguno de los otros proyectos que tenemos en radioterapia en cáncer cervicuterino y cáncer de endometrio que el líder de estos proyectos es el doctor Gabriel Santiago que no es momento para presentarlos pero nos encantaría seguir en comunicación con todos ustedes nuevamente todo el equipo del Instituto Nacional de Cancerología dar las gracias al doctor Salgado por su invitación nuevamente les digo es una envidia tener la capacidad de convocatoria del doctor Salgado tener más de 100 gentes en una sesión de esta naturaleza es fenomenal y les agradecemos todos nosotros su atención y su tiempo algo algo importante para antes de salirnos y hay tiempo de agradecer otra vez al doctor Salgado es que nos fijemos en los estudios grandes publicados en revistas de alto impacto sobre los trabajos colaborativos por algún motivo pasa que en Latinoamérica tenemos mucho problema para poder colaborar entre nosotros creo que esta es una oportunidad de oro para poder hacerlo es importantísimo poder complementar conocimientos agregar ideas justamente por eso teníamos esta parte en que se pueden adecuar el protocolo dependiendo de las características de sus centros yo creo que va a ser esa clave el doctor Salgado para ayudarnos a poder conectarnos con ustedes y estamos a sus órdenes bueno desde ya un abrazo y estamos para servirles y servirnos entre nosotros también y seguir avanzando voy a dar por finalizada la sesión les agradezco a todos su participación y nos vemos en dos semanas más van a recibir invitaciones por las redes sociales y sean todos bienvenidos en este estudio colaborativo bueno chao adiós